para nosotros poder sacar conclusiones con respecto a la actuación de Venezuela en el Caribe. Don Oscar, llegando al punto más importante, uno de los puntos más importantes de esta conversación, Sandovalera. Usted nos habló acerca de la epitaxis que sufrió el ejemplar Stringmap, problemas de herradura con respecto al ejemplar, el de Freud. Sandovalera, ¿cuál es la situación o cuál fue la situación durante la carrera de la yegua Sandovalera? Mira Sandovalera, ella llegó allí al Padox, ella se veía bien. Sandovalera, cuando yo la atarré con Jaramillo, que íbamos para el gay y sentimos una yegua, como yo la había dejado el viernes, y como Javier y yo la había dejado el sábado pasado cuando la abrición. Se da a conocer que aquí en Venezuela nos están corriendo con público. Aquí sí, pero ella iba para el gay y lo más normal, como uno puede decir. Pero ese día sí, no fue ella la única que blidió. Ese día blidió ella, blidió José Enrique, también que era el otro participante de ustedes. José Enrique fue para afuera, subió un video con la nariz, ¿verdad? Tiene sangre. Inclusive ella misma, Jaramillo posteó un comunicado, ¿verdad? Donde, bueno, ella dio lo que pudo. Ella entró hasta los 500 metros del frente. Pero le vino ese buche, que es muy normal, como decimos acá, es un buche de sangre que, pues, te asfixia, te paraliza por completo. Es difícil porque cuando tú estás corriendo una carrera y tú eres asmático o algo, y tú te asfixias, es imposible que tú continúes. Se te tapas los bronquios, los pulmones no dan el máximo, y verdaderamente ella llegó hasta donde, verdaderamente, ella podía dar. Ya de esos 500 metros, para en adelante, ahora mismo, se paga el objetivo porque sabe que no tiene ego. Y es que, efectivamente, ella había blidido, blidido, y blidido, y blidido, y yo no tocaba, yo no se venía, que decía, y yo no, y duro. O sea, yo no, no, yo no, no puedo sacar conclusiones de decir, mire, la yegua no era de ese grupo. Como he escuchado, la yegua no, porque la yegua trabajó espectacular, la yegua trabajó en 62 y para el 75. Correcto. O sea, la yegua estaba, la yegua estaba en una condición, pero, como yo siempre digo en todas las entrevistas, las carreras hay que correrlas. Y tú puedes verlo bien ahora, pero, un golpe, un golpe a la salida, o una mala reacción al brinco, o sangramiento como el que le llegó a ella, son cosas que uno no las espera, son inesperadas. Y ahí verdaderamente está el resultado. Don Oscar, las personas que tenemos cierto conocimiento con respecto a las carreras de caballo, se nos crea cierta... El ejemplar tamborero, si bien es cierto, es del patio, es un ejemplar que su última carrera, o en distancia de 2.000 metros, el ejemplar, pasaron los primeros 400 en 26 segundos, los 800 en 52 segundos. Y es un ejemplar que el Clásico del Caribe lo gana por más de 6 puertos. ¿Usted que es más experto que nosotros, porque usted está en el campo con ellos, ¿tiene alguna explicación con respecto a esta situación? Mira, el ejemplar tamborero, era un caballo que lo que había perdido era una sola carrera. Mucha gente decía que la mejor carta era Consolador, porque era el caballo triple coronado de Puerto Rico que sacaron. Pero este caballo tamborero, ¿cómo te explico? Es un caballo que lo que había perdido era una sola carrera, y fue con el de la velocidad, con Criollito, en los 1.400 metros, en el Clásico Navidad. Pero esto es un caballo que Ramón Muradero llevó un quinto calmo. Y es un caballo que, yo creo que, tamborero, él pasaba en 26.52, pero es que verdaderamente el paso de esa carrera era bien falso. Y el caballo iba encima de ellos, encima de Juan Carlos, si tú lo ves, en esa carrera él va uno o dos cuerpos jalando el caballo. Pero cuando nos vamos a fraccionar, que es por lo que nos buscamos, la pista estaba normal en ese día. O sea, normal yo te puedo decir que en dos segundos más lenta de lo que estaba el domingo. El domingo esa pista parecía una carretera. Había llovido jueves, había llovido viernes, había llovido sábado, y el domingo se tiró un sol inmenso, y lo que nos iba era secando. O sea, que ese Clásico Coy era una pista pura, pura, pura. La pista estaba bien sólida. Como decimos nosotros, una carretera. Cuando hay un caballo que te hace 1.54, y fracción en una milla y un octavo, en una pista normal, cuando él te coge una pista de un segundo más rápida, a dos segundos, él te puede hacer hasta 1.53, si venimos a ver, a morirlo ahí, 1.53. La anterior había ganado con 1.54.3. Pero esta vez la pista estaba más rápida. O sea, el caballo corrió. Porque el caballo va a unos ocho cuerpos, y tuvo unos ocho cuerpos, seis cuerpos de la yegua. Ellos van en 48 y pico. Pero la pista está más rápida. Cuando tú comparas un segundo a dos segundos, o sea, él va casi en 50. Pero es que la pista está más rápida que lo que tuvo en aquella ocasión, cuando él corrió. Y cuando tú ves eso fraccional, y tú dices, y es un caballo que ve en evolución. O sea, un caballo que lo que tiene son tres años, que se ha llevado con calma preparando para esta carrera. Y cogió una carrera, de verdad, sin necesitarle mérito, el tremendo caballo de carrera. Lo verán en Venezuela, si Dios quiere, y se mantiene vivo, y se mantiene en salud de aquí y allá. Dugan no pudo correr. Persecute fue retirado. José Enrique blidió. Sandovalera tuvo un blideo. O sea, cuatro caballos que estaban a la altura de competir en la carrera. O sea, cuatro caballos que eran duros. Cuatro caballos que eran sólidos. Y ahí, pues, él era tan bueno como cualquiera. Pues la carrera se pone más cómoda. Porque si tú eres bueno, y tú vas a correr conmigo, que yo soy bueno, y vamos a correr con otro que es igual de bueno, y retiran a dos, y corre usted solo. O sea, la carrera que estaba pareja se nivela un poquito. Y eso fue lo que se nivela a su favor un poquito. Pero, sin restarle mérito. Pero, el tiempo que podemos ver, la pista estaba un poco más sólida y más rápida que aquella vez, que aquellas ocasiones que él corrió. Muy importante, don Oscar, su aclaratoria. Es cuestión de que cada quien tiene su punto de vista, y, por supuesto, no es como escuchar de la voz de un profesional que dé su apreciación. Don Oscar, usted conoce que acá en Venezuela se maneja lo que es la buta y el lase, los tratamientos que se utilizan antes de la carrera en los ejemplares. Estos son tratamientos que tienen un cierto tiempo, periodo, de acción, de mecanismo de acción y de efecto en el ejemplar. Generalmente, las carreras acá en Venezuela son con un plazo de 25 minutos entre cada carrera. Resulta que el clásico del Caribe tuvo una hora de retraso. Que el medicamento tiene sus efectos secundarios después que pasa el tiempo de duración en el organismo. ¿Se tenía conocimiento de eso al momento de hacer todos estos eventos y estos actos antes de la carrera? Contra, el medicamento se puso, ¿verdad? Creo yo que se puso cuatro horas antes de la carrera, que es lo que normalmente se pone. O sea, si van a correr a las siete y cuarto, me imagino que a las tres, tres y cuarto de la tarde, ya se tiene que estar poniendo ese medicamento de lase para que haga el efecto. La carrera se atrasó una hora. la carrera se atrasó una hora. La carrera se atrasó una hora. O sea, parece que ella y el caballo de verdad, ustedes, tuvieron que tener algún problema interno para lidiar de esa manera. Porque es que, si entendemos que la carrera se excedió, pero yo me pregunto, estos caballos que no lidiaron y se les puso a la misma hora, porque el caballo ingeniero, oye, que es de Santo Domingo, finalizó segundo. Demasiado. O sea, ¿qué habrá pasado con estos caballos que lidiaron así de esa manera? Eso es lo que hay que chequear. De verdad, porque si ingeniero Collado, o se le puso que está por allí en el mismo MASHPOIN, que fueron los que corrieron Buster, que están allí mismo. Eh... Sí, porque Dugan no corrió, ni Persecute, pero, ¿qué habrá pasado internamente? ¿Qué problema habrán? Esa es la... la gran interrogante. Esa es la gran incógnita, don Ojo. Sí, eso es lo que, lo que, lo que uno se pregunta, ¿qué habrá pasado? Porque después, todos los cárceles, incluso en la Sia, a la misma hora, ¿me entiendes? Uno no lo soportaron, la hora excesiva, otros sí. Esa es la gran incógnita, interrogante que podemos especular. Bueno, don Oscar, de verdad que estamos muy agradecidos por su información, por prestarnos atención, por regalarnos estos 10, 15 minuticos, de verdad que muchas gracias, don Oscar, de parte de todo el equipo de Compartir Ípico, y por supuesto, todo el pueblo venezolano que aún subsisten muchas dudas, muchas incógnitas, hay comentarios, nos vemos en el 2022 aquí en la rinconada, la yegua Sandovalera de seguro que va a correr la Copa Luquicash, se va a enfrentar con yegua de alto nivel para ese momento, y verán quizás otros resultados. es como la esperanza que tiene el venezolano de ver a estos ejemplares ahorita en el 2022 en la jornada caribeña que posiblemente sea en Venezuela. Don Oscar, usted ha sido muy allegado a la delegación venezolana por su trabajo. De forma general, don Oscar, ¿cuál es su perspectiva del resultado de la delegación venezolana en Puerto Rico? De forma general. Bueno, el resultado para los que pudieron correr cañonera aquel, tiró muy buena carrera. El de Freud, bueno, para los caballos que tuvieron mala altura de competir, fue muy bueno. Como vuelvo y repito, el caballo del de Freud tiró una estupenda carrera. Perdón. El cañonera aquel, se perdió con una yegua Giovannina, si no me equivoco, esa fue la lógica, ¿verdad? Era una yegua que le preguntaba mucho. Esa yegua Giovannina se venía de perder con el santo y vieron lo que hizo el santo contra el de Freud y el con fraternidad. Era muy buena yegua sin restarle mérito. La de Puerto Rico, ¿verdad? Estaba bien. Consultor era una buena yegua. Era una yegua espectacular. Pero yo creo que no podemos generalizar porque hubieron casos que no pudieron correr ni dar su desempeño como hoy hubiésemos esperado. Que no fue para el SQ uno puede correr y José Enrique y Sando Valera yo no le cuento la carrera. De verdad que no se las puedo contar porque cuando tú lidias de esa manera, tú no tienes manera de cómo reclutar. O sea, cuando ya viene la sangre de que tú puedas dar tu mayor rendimiento, fue una serie que uno no se esperaba con tanto oblídeo, tanto problema, ya sea el herraje, ya sea el sangrado. No nos esperábamos en esa parte, pero en lo que se pudo correr, pues, figuraron bien, pero los que no pudieron correr, pues, el mal sabor que deja, que habrá pasado, que pasará ahora en el 2022 con Dios por delante si pueden participar en todo. Esa es la interrogante. Listo, Don Oscar. Bueno, nuestro motivo y nuestro trabajo, Don Oscar, es buscar la información y que el pueblo tenga su propia opinión. Nosotros completamente, desde un punto de vista imparcial, de una manera muy profesional, usted está dando su punto de vista y ya que nuestros seguidores y nuestros suscriptores saquen sus propias conclusiones. Don Oscar, muchas gracias por el tiempo que nos prestó y nos seguiremos viendo en otra oportunidad, Don Oscar. Gracias, gracias, de verdad, gracias a ti, de verdad, por entrevistarme nuevamente, verdad, y querer saber qué es lo que estuvo pasando aquí en Puerto Rico, ya que lo que se veía era por video, es lo mismo, tuve un video, una reacción de personas que están verdaderamente acá en el juego, como uno dice, pero gracias, de verdad, a todos los venezolanos por la confianza al Caribe interno y al Caribe completo y cada uno de los venezolanos los mensajes que antes de las carreras y después de las carreras me siguieron enviando, un abrazo cariñoso para todos y como he dicho, esperamos vernos en Venezuela en el 2022. Con el favor de Dios, Don Oscar, recuerde que usted tiene una casa aquí en Venezuela sin ningún problema. Gracias, gracias. Muchas gracias, Don Oscar, hasta luego. Gracias, cuídate.